Hemos tenido pleno extraordinario, como han podido ver, venían tres puntos en el orden del día. Uno era la nueva adscripción de los dos concejales que ahora mismo componen el Grupo de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, don Sebastián Martínez y doña Selina Robles. La distribución de estos dos concejales que quedan en el Grupo de Izquierda Unida saben que en el último pleno ordinario se les comunicó tanto a Felipe Padilla como a Juana Cruz su pase como concejales no adscritos. Estos dos concejales eran miembros del Grupo de Concejales de Izquierda Unida y al pasar a estos dos concejales, el Grupo de no adscritos, pues ha habido una remodelación de los concejales de Izquierda Unida, de los dos que quedan en las distintas comisiones de nuestra Corporación Municipal. Derivado de esto, del pase de estos dos concejales que hasta ahora eran de Izquierda Unida al Grupo de no adscritos, pues se ha tenido también que modificar el número de miembros de las distintas comisiones, que hasta ahora eran ocho concejales y pasarán a diez. Como saben, también todavía están en litigio tanto dos concejales del Partido Popular como un concejal de Izquierda Unida, que están también para pasar al Grupo de no adscritos, pues esto también conllevará una serie de cambios en la formación de las distintas comisiones de nuestro ayuntamiento. Una situación que nunca se ha dado en todos estos años, desde el año 79, que fueron las primeras elecciones democráticas, no se había dado nunca, y por lo tanto, bueno, pues estamos también aprendiendo a tener que hacer este tipo de cambios, porque, como les decía hasta ahora, no se había dado nunca en nuestra Corporación Municipal una eventualidad como esta. Y, por último, venía también la encomienda de gestión del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos a la Diputación. Este es un punto que, como habrán visto, ha conllevado dentro del Pleno, que no ha llevado más tiempo, también mucho debate y que al final ha salido aprobado por 15 votos a favor y 7 abstenciones y 3 votos en contra. Se ha debatido lo suficiente, creo, como para dejar muy claras las posturas de cada uno de los grupos políticos y, bueno, aunque no hubiera gustado contar con el beneplácito y con el voto afirmativo de toda la Corporación, porque entendemos que es la mejor forma de llevar este servicio, al final solamente se ha podido contar con 15 votos a favor, lo suficiente para encomendar la gestión de este servicio público a la Diputación Provincial. Ahora lo que se va a hacer es darle el servicio a la Diputación. La Diputación no lo va a gestionar directamente. Dentro de la Diputación se hizo un concurso público para que este servicio lo llevara una empresa. En el contrato, la cuantía está en torno al 1.900.000 euros anuales para el Ayuntamiento de Linares y por 15 años con dos prórrogas de cinco años. En total podría llevar la Diputación este servicio durante 25 años. Digo podría porque, evidentemente, en el momento que el Ayuntamiento de Linares quiera quitarle esa delegación a la Diputación, lo puede hacer. Como les decía, no es un contrato que vamos a mantener con una empresa, sino que se lo hemos delegado a la Diputación. Y esa delegación se puede retrotraer y que vuelva al Ayuntamiento en cualquier momento. Gracias por ver el video.